bueno a todos y a todas chicos y chicas de youtube que tal estáis chavales hola soy carmen 1994 hola chicos que tal como estamos en el vídeo de hoy os traigo otro nuevo evento más para pokémon escala de pokémon púrpura en mi caso estoy utilizando la versión púrpura y bueno el nuevo evento de regalo misterioso por código o contraseña de acuerdo se ha confirmado hoy después del nintendo direct bueno empezando el nintendo direct lo finalizando y es que el código es el siguiente 3 azure sure sure 3 azure junto sea cazador de tesoro en inglés creo recordar si azure junto acuerdo ahora aquí cuando regalito ahí lo tenemos lote de objetos vale mediante este código conseguiremos 10 pepitas 10 caramelos raros y una amigo bol de acuerdo desde hoy 21 de junio hasta el 31 de julio de 2023 pueden conseguir mediante el código 3 azure un amigo bol 10 caramelos raros 10 pepitas vale mediante el código 3 azure es un desde hoy recordar desde hoy 21 de junio hasta el 31 de julio acuerdo y bueno aquí estamos viendo vamos a ver ahora la amigo bol acuerda a ver amigo bol ahí está amigo bol pone dos porque ya anteriormente tuve una vale y ahora vamos a buscar lo otro que es la pepita no está en la de tesoro no ahí está 10 pepitas y 10 caramelos raros ahí está 10 caramelos raros vale así que nada chicos ya saben mediante el código 3 azure home desde hoy 21 de junio hasta el 31 de julio 2023 pueden conseguir tanto para pokémon carlat y pokémon púrpura estos tres objetos de acuerdo así que nada chicos espero muchísimo que os haya gustado un saludo grande y fuerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo que haga chicos adiós chavales hasta la próxima nos vemos